Muchos fans dedican horas de su tiempo a seguir la vida de sus actores y actrices favoritos, en muchos casos se encuentran cariño y amabilidad de parte de ellos, pero en otros casos es mejor mantenerse a mil metros de distancia, pues sus reacciones no son nada agradables y carecen del carisma que parecen profesar en pantallas. A continuación te mostraremos a los famosos más antipáticos con sus fans. Vamos con el video. 1. Scarlett Johansson, unas de cal y otras de arena, así es la reacción que mantiene la musa de Woody Allen con sus fans. A veces puede estar de buen humor y compartir cenas benéficas con sus fans, y en otro momento quisiera borrarlos de la faz de la tierra. 2. Bruce Willis, el experimentado actor, es señalado como uno de los actores condescendientes con la legión de admiradores, que lo sigue a todo evento que acude. Odia que sus fans se le acerquen para pedirle autógrafos. 3. Cameron Diaz, ella no es muy amable con los fans, cuando un fan se le acercó a pedirle un autógrafo durante la presentación de una película, ella le dijo que si se lo firmaba a él, se los tendría que firmar a los demás, y así que no lo hizo. 4. Julie Anders, esta destacada primera actriz de Hollywood parece distar mucho de la entrañable Mary Poppins, que encajaba en la década de los 60. Las palabras autógrafo y amabilidad parecen no estar en su diccionario. 5. Tobey Maguire, este actor nunca firma autógrafos, inclusive un día le rechazó el autógrafo a un niño que lo logró identificar, así como dio manotazos al celular de un fan que lo quería fotografiar. 6. Robert Partison, es una de las estrellas juveniles más famosas del momento, y siempre concita la atención de sus fans vaya a donde vaya, pero al parecer la cercanía con sus devotas seguidoras es algo que le molesta. 7. Terry Hatcher, la simpatía que despierta a su personaje en Mujeres Desesperadas parece no traspasar la pantalla, es considerada una de las famosas más racistas a compartir momentos con sus fans. Estos fueron los famosos más antipáticos con sus fans, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan acortado, me interesa por qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video y si conoces algún otro famoso antipático con sus fans, no olvides comentarlo. a enhance puedan mezclar el video enero de la salud de Anámb� adáis con su área control came inero. huksuc